¿Qué es la asunción de Gabriel Boric? Que hay en el norte donde hubo una suerte de desidia de parte del gobierno saliente de Sebastián Piñera, se generó obviamente un par de tesis en términos de que se le estaba dejando ese problema más profundo a propósito al futuro gobierno. Y lo otro que marcó de hecho el comienzo del gobierno de Gabriel Boric que tiene que ver con el conflicto que hay en la macrozona sur de la Araucanía, el conflicto entre el Estado chileno y la nación mapuche, donde se ha renovado por cuarta vez un estado de excepción donde las fuerzas militares hacen un apoyo a las fuerzas de seguridad de carabineros. Y en ese sentido el actual gobierno de Gabriel Boric había planteado que no iban a renovar este estado de excepción y de hecho fue una de las primeras medidas que tomó en términos de visitar la zona la ministra del Interior Izquierda Sitges. En términos ciudadanos había mucha esperanza y había mucha muestra de cariño, hacer notar las infancias, los niños y niñas que visitaban mucho lo que se denominó la moneda chica, que la moneda chica es una casa de la Universidad de Chile que Gabriel Boric pidió para hacer toda la previa de conformación de gabinete y de reuniones bilaterales y la gente se agolpaba ahí a las afueras de la moneda chica a hacer peticiones, a saludar y con mucha presencia de niños y niñas que le entregaban muestras de cariño al futuro gobierno en ese entonces de Gabriel Boric y lo otro que también marcó mucho fueron las reuniones de coordinación de ya conformado el gabinete donde se pidió también la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, donde hubieron reuniones de todos los ministerios del gabinete de Gabriel Boric lo que eso dio una señal de mucho republicanismo y de defensa de las instituciones públicas que tuviesen vinculación también obviamente con toda la ciudadanía. En ese sentido, de hecho el cambio de mando se denominó como un cambio de mando ciudadano y se expresó en el primer discurso que dio Gabriel Boric desde la moneda donde hubo una gran convocatoria afuera y por primera vez se corrieron todo lo que son las vallas papales, las vallas de contención se habilitaron para que la gente estuviera en primera línea allí escuchando el discurso de Gabriel. Eso estuvo con mucha convocatoria ciudadana. Bueno, la primera medida que tomó el gobierno, como había mencionado anteriormente, fue de que Iskia Sitches, la ministra del Interior que es la primera ministra mujer de Interior y Seguridad Pública, visitó la zona de la Araucanía para empezar a generar los diálogos. Evidentemente no es un tema fácil porque hay una mezcla en ese conflicto de distintas comunidades que si bien están por el diálogo, hay otras que están más radicalizadas, donde hacen actos de terrorismo porque tienen una reivindicación política, pero donde usan la fuerza. Y de hecho en la primera visita de Iskia Sitches tuvo el conflicto de que cuando iba ingresando a la comunidad autónoma de Temucuicui recibió disparos al aire, no saliendo dañado ningún vehículo policial ni la propia ministra pero tuvo un gran simbolismo en ese sentido de que por primera vez un ministro del Interior no se retira del lugar sino que se queda en la zona. A diferencia de los gobiernos anteriores donde este tipo de conflictos se mostraba con mucha fuerza y tratando de posicionar al mundo mapuche como terroristas, acá lo que se dio como señal política es que se va a seguir permaneciendo por el diálogo, por mucho diálogo con todos los actores y eso es un gran tema para el futuro gobierno. En términos estructurales se visualiza, se denominó como un gobierno feminista y eso se concretizó en que parte del comité político que tiene las reuniones todos los lunes del gobierno se incluyó al Ministerio de la Mujer dentro de ese comité político y se sacó el Ministerio de Desarrollo Social que es lo que había marcado Piñera en el gobierno anterior. Otra de las grandes reformas va a ser principalmente las laborales y para eso primero tiene que hacer una reforma tributaria que financie el programa de gobierno que tiene un gasto, un costo de alrededor de 10 puntos del PIB y para eso necesita recaudar más y hacer una gran reforma tributaria para poder también aplicar dos reformas laborales importantísimas que tiene que ver uno con el ingreso mínimo que pretende aumentarlo a 500.000 pesos al final del gobierno y las 40 horas, es decir, bajar la carga horaria que actualmente es de 45 horas semanales y la idea es bajarlo a 40 horas y esas son las dos primeras medidas estructurales que va a tomar. Bueno, parte de la reforma tributaria también tiene una perspectiva, una reforma tributaria progresiva de redistribución de la riqueza y en ese sentido creo que es lo más estructural que va a llevar a cabo el gobierno y la protección también de la convención constitucional donde ahí también va a depender de si el gobierno cumple los cuatro años de mandato o ahí en su segundo año van a cambiar las figuras, van a tener que haber nuevas elecciones, todo eso va a depender de la propuesta de carta magna que presente la convención constitucional. Lo que sucede en Colombia es un poco la previa que ha venido sucediendo lo que pasó primero en Bolivia, lo que pasó con Pedro Castillo en Perú y ahora con Gonzalo, o sea con Petro, va a marcar muchísimo la agenda latinoamericana en términos de integración, en términos de redefiniciones políticas. Lo otro que me parece muy importante y que también acompaña un poco el fenómeno que es la presidencia de Gabriel Boric, que en el caso colombiano, la segunda, la interna, la segunda que es Francia, logró casi un millón de votos, lo que marca también la temática feminista dentro de los futuros gobiernos, que es una impronta que la centroizquierda no la había tenido con fuerza en los últimos años y es una gran avanzada del movimiento feminista en ese sentido. Como también lo son la temática ecologista, el cuidado del medio ambiente y el calentamiento global y ahí creo que Latinoamérica con estos nuevos gobiernos progresistas tienen mucho que decir porque dentro del contexto geopolítico los recursos naturales que mantienen el sistema capitalista y los centros de desarrollo están en Latinoamérica y en ese sentido las centroizquierdas tienen que decir mucho sobre los nuevos sistemas productivos con el cuidado del medio ambiente. Es importantísimas las señales políticas que dio Gabriel Boric en términos de su conformación del gabinete donde también de los 24 ministerios, 14 se les dieron a mujeres, eso es muy importante, el perfil no es de cuotas de partidos políticos sino que trató de cumplir tres criterios, uno que fuese paritario, dos que fuesen de regiones y tres que vinieran con vinculación desde el mundo independiente con las organizaciones sociales. Por lo tanto es un gobierno que ha tenido un gran llamado a que sea contenido con mucha ciudadanía porque los cambios estructurales son difíciles, donde hay un congreso que no es favorable, está empatado en términos de fuerzas políticas y por lo tanto eso va a requerir mucho diálogo pero también mucha presencia ciudadana para empujar los cambios que necesita el gobierno de Gabriel Boric. Gracias.